Música Muy buenas cachorretes míos Por fin vamos a hacer el vídeo que tanto me lleváis pidiendo El jodido Charlie Charlie de los huevos No sé para qué, no sé para qué, porque no va a pasar nada No va a pasar nada, así que Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Para que os quedéis a gusto, joder Venga, va Eh, hay que decir, me parece que Charlie Charlie, ¿estás aquí? No paga nada No paga nada No paga nada, lo estoy diciendo Charlie Charlie, ¿estás aquí? Tías Tías, 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 tías Tías, tías, tías Tías Espera, 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 espera Esto no puede ser, esto no puede ser Esto no puede ser, esto no puede ser Eh Vamos a hacer otra pregunta Vamos a hacer otra pregunta Vamos a hacer otra pregunta Vamos a hacer otra pregunta, a ver Esto tiene que quedar ahí Vale, eh Charlie Charlie, ¿algún día me haré youtuber famoso y marido de prostitutas con Rubius y Fernanfloo? ¿Pero qué haces, tío? ¿Qué voy a hacer? ¿Grabarte, no? Pero que no me tienen que ver, tronco Que si no se dan cuenta de que esto es un timo Ah, yo qué sé, tío Yo pensé que tenía que grabarte, tronco No sé No, no, si me vas a ir por gilipollas Bueno, ya que me desecho de mi doble personalidad bipolar Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo en condiciones Eh Charlie Charlie, ¿estás aquí? Hostia, tío, hostia Ahora sí, ahora sí, ahora sí Joder, ahora sí ¿Qué mierda es esta? Pero, pero, pero ¿Qué cojones? Pero, pero, pero ¿Tú quién cojones eres? Soy Charlie ¿Y por qué coño soplas para mover el David? ¿Y cómo cojones crees que funciona esto? Pero no va con Yo qué sé ¿Qué con putos poderes mentales o algo? Yo qué sé No Vale, tío, vale, tío Y entonces, ¿a qué has venido aquí? A nada que te importe Chali, chali, ¿estás aquí? Hostia, tío, joder, venga, joder, venga, coño Pero qué coño, pero qué coño, pero qué coño Pero qué cojones What the fuck? Muy bien, hijo de puta Si te gusta, dale a like Y suscríbete Si te ha gustado, venga, vamos Dale a like, dale a like Dale a like, suscríbete Dale a like, 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 dale